El titular de la Secretaría de Finanzas, Enrique Arnaud Viñas, compareció este miércoles ante el Congreso de Oaxaca. Durante su informe, el titular de Finanzas destacó que la meta del sexenio establecida en el Plan Estatal de Desarrollo de la entidad fue superada respecto al incremento de los ingresos fiscales disponibles en Oaxaca, que llegó al 5.9% y la meta contemplada era de 5.0%. El nuevo reto es superar el promedio nacional, que es de 10.07%. En 2010, estos ingresos propios, vamos a decirlo, representaban el 3.7% de los ingresos del Estado, los ingresos fiscales del Estado. El objetivo que se puso el Plan Estatal de Desarrollo es llevarlo al 5%. En verdad, y quiero decirlo muy claramente, no me tocó a mí porque ya lo habían hecho el anterior secretario, en el 2012 se llegó al 5%, a la meta. En 2013 estamos en el 5.9% y en verdad nos hemos fijado una meta o una imagen objetivo que está lejos todavía. Sin embargo, creo que vale la pena luchar por ella. El promedio nacional es 10.7%. En verdad, en verdad, ahí es un gran objetivo. Queremos lograrlo, queremos lograrlo, por supuesto, y en su momento no lo lograríamos sin la ayuda de ustedes. Asimismo, el incremento de la recaudación de impuestos ascendió a 953 millones de pesos en el año 2013, incrementando también los ingresos de gestión hacia un 19.1%, que representan 3.697 millones de pesos. Por otra parte, la apertura de nuevas empresas destacó que se incrementó de 2.433 en el año 2010 a 5.929 en el año 2013. Asimismo, detalló que la inversión pública 2011-2013 pasó de 7.766.000 pesos a 11.487.000 pesos en rubros como carreteras y caminos, salud y asistencia social, agua potable, saneamiento y alcantarillado, vivienda y urbanización, infraestructura educativa y deportes, entre otros. De enero a junio, nosotros tuvimos una autorización de inversión de 6.000 millones y de julio a diciembre estamos trabajando 4.900 millones de pesos. Prácticamente un 60-40, ¿verdad? El 60 se autoriza el primer semestre y 40 en el segundo semestre. Ejemplo, Fonregión nos acaba de llegar en septiembre, estamos firmando todavía algunos convenios de RG23 que tienen que ver con algunos municipios y que hicieron gestión los diputados. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Celestino Chacón.